Normalmente cuando hay municipales, son 8.000 ayuntamientos y siempre se te escapa alguno, pero bueno, lo de Barcelona yo creo que es el caso más paradigmático, salvando los 10 negritos de Huesca, porque ya sabes que la moción se presenta más que nada para ganar la moción, para descubrir quién ha sido el que ha votado en blanco porque nadie lo tiene. Sospechan que alguien de Ciudadanos, pero no saben quién. Es como una película de suspense, entonces yo creo que está bien, pero lo de Barcelona yo creo que es lo más relevante de lo que está sucediendo. A ver, lo del señor Valls, yo ya dije aquí la última vez que estuve que me daba la impresión que la candidatura del señor Valls respondía a la idea de aquellos que siempre creen que lo que es de fuera es mejor que lo propio, y entonces había que importar a un francés que ya había fracasado en Francia, ponerlo de candidato y quitar a otra gente solvente que tenía Ciudadanos en Barcelona como Karina Mejías, Jordi Cañas, etcétera, etcétera, para dar paso al señor Valls. Bueno, ahí tienen las consecuencias de un candidato que jamás ha entendido España, que no entiende cómo es la política nuestra y que todo lo hace en clave francesa. Hoy Marcos de Quinto en Twitter le estaba diciendo precisamente al señor Valls que ha acabado sin querer, siendo cómplice de lo que quería evitar, que era ese lazo amarillo que ha puesto Ada Colau. Yo creo que aquí hay dos categorías. Una son las anécdotas. Nosotros tenemos, por ejemplo, que hay un pueblo, no recuerdo el nombre, donde PP y Ciudadanos han votado al candidato de Podemos para evitar que gane el PSOE, que son pueblos y son cosas que no tienen más trascendencia. Tenemos en Burgos, por ejemplo, que ha hecho Vox en Burgos, que ha salido un alcalde socialista. Por eso que siempre hay anécdotas de estas. Sí, pero por sentirse ninguneado por PP y Ciudadanos. Eso es. Es decir, que ha sido un poco en respuesta. Brunete. Eso tiene una lógica. Brunete no tiene ninguna, a no ser que sean rencillas personales. Que tampoco se han querido reunir en ningún momento los de Ciudadanos con Borja, en ningún momento lo de Vinuesa, que era personal. O sea, ahí está Miguel Ángel Arranz, que era concejal de UPy de la legislatura.